¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy fácil esconder algo que no se ve Siempre estuviste en el punto de mira Ahora queda recoger lo que siempre es de ayer Sin miedo o mal y otros lo decidas Ahora se muestra la verdad Se convierte en realidad Los demonios que nunca supimos despedar Tú te marcharás sin haber luchado No abandonarás lo que has inventado Nunca olvidarás lo que hemos vivido No descansarás hasta haber vencido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!